El día de ayer, a horas 22.00 aproximadamente, se realizó un operativo, prácticamente una requisa en el centro penitenciario de San Pedro de Oruro, con el cual de poder poner un poco de orden y control en este centro penitenciario. Es así que se conformó diferentes equipos de las diferentes unidades de policías para poder llevar a cabo este operativo. Se reunió una cantidad aproximadamente de 80 efectivos, los cuales ingresaron a las diferentes áreas que tiene el centro penitenciario para hacer la requisa y bueno, tuvimos algunas novedades, como por ejemplo, encontramos algunas sustancias controladas, como ser marihuana, también encontramos alguna cantidad de alcohol, después algunos aparatos celulares, armas punzocortantes, algunos aparatos electrónicos, los cuales no tenían la autorización y bueno, el trabajo se llevó a cabo hasta horas 0-1 de la madrugada aproximadamente. La cantidad de dinero, el cual fue, bueno, no sabían explicar el motivo de su procedencia, entonces se ha decomisado este dinero y bueno, es una cantidad aproximadamente de 12.000 bolivianos. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. En Bicar Motors podrás llevar tu auto 0 kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39337. Con Bicar Motors, da vida a tus sueños. My Life in Life My Life My Life Gracias.